Wow, esos son como brujas malas. ¿Qué pasó? Bueno, eso me accedió a mí demasiado fuerte. No hay problema. Espera, ¿cómo te accedió a tu padre? Estás corriendo. Y yo, ¿qué pasó? Aquí, Kimeshi. Vamos a traeros un poquito de... Dowers on Adventures of Captain Spirit. Se llamaba así. El Adventures, a lo mejor me lo he sacado de la manga, ¿vale? En cualquier caso, estamos aquí, ¿eh? ¿Dónde lo dejamos? Vamos a ir a casa, supongo. A ver, ¿qué pasa? El decodificador ese, la hoja, no la he mirado. O sea, la tengo en el inventario, pero no... Pues sí, los regalitos están bien. Entrar, un montón de chatarras. ¿En serio vas a entrar, eh? Venga, para adentro. ¿Por qué no? ¿Qué podría pasar? Entra. Coño. Para adentro. Mira, de hecho, a la izquierda, pues... Vamos a la izquierda, ¿por qué no? Si no. Vale. Para adelante. Vale. De hecho, ya no hay nada, en teoría. Por lo menos ahí fuera no se ha visto nada. Y a la derecha, porque si voy a la izquierda terminó... Ah, tengo un mapa Vale Vámonos para la izquierda La verdad es que me gustaría salir Pero como no sé cómo salir Pues aquí voy a morir Aquí terminan las aventuras de este niño No sé hacia dónde voy No sé hacia dónde nada Derecha, ¿por qué no? Me gustaría salir de aquí, te lo digo en serio Ya lo sé, amigo Necesitas ayuda de una manera urgente Pero no sé cómo proporcionártela ¿Por aquí se ve el rojo? No, me lo había parecido a mí Pues no lo sé Ok, debería de haber una forma fácil Pero yo no lo pillo ¿Sabes lo que te digo? Pues eso Pues nada, aquí estaremos No sé qué hacer Es que no hay ningún símbolo ni nada, ¿no? Y yo no puedo No puedo Ah, mira Puedo darle a salir Y ya está Vale Niño, deja la droga O sea No hay tanto, ¿vale? O sea, no Bueno Después de que he salido un poco la pinza ahí Perdiéndose solo ¿Vale? Vamos a... Es que necesito Otra pieza del... Del mapa Básicamente No, guay Hombre Claro que sí Dale armas ¿Por qué no? Ay, ¿aquello o qué? Es una señal de tráfico o algo, ¿no? No es seguro Sí, padre Sé Vale Pues vamos a casa Porque no hay nada que hacer aquí ya Que yo sepa no hay nada que hacer Por aquí no puedo subir ¿Por qué no? ¿Vale? Esas son las cosas que te hacen sentir Una pala Quitad la nieve Quítala, venga ¿Por qué no? Vamos a encontrar algo ahí La llave, por ejemplo Del... Del otro lado No he visto la leña, ¿eh? Vamos a ir con la leña Muy bien Qué buen niño Que quita la nieve y todo Allí no hay nada, ¿no? Venga, entra para adentro Anda, niño Que te va... Te va a dar algo A ver, siga lo suyo Pero yo A lo mío Qué rápido ¿Viste? ¿Esto ya estaba todo? Ya estaba todo ¿Por aquí, qué hay? ¿Me traes una bella? ¿Has bebido mucho? No sé yo quién Padecí eso, ¿sabes? Ok, claro Vamos a darle una cervecita 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 Ah, papá Un rato Cometílico Bueno, esa es una bella calda Que frescita ¡Adiós! En el invierno No suena de puto Ah, él tiene Tiene Wicke al lado Para combinarlo, ¿no? Man, eso fue Fue rápido, papá Bueno, perdóname Ok, Voy a despedir, Chris Este canto Este canto es malo ¿Pueda cuidarla de Capitán ¿Pueda cuidarla de Capitán? ¿En serio? Sí Ponte al lado, Mr. Erickson Capitán Capitán está aquí para reciclar Eh, mejor se aceleró Este canto va a destruir la ciudad No, no, no Madre mía, niño No, no, no No, no Man, eso fue Tanto cerca Gracias, Capitán Espíritu Estaba siempre aquí Para llevar a mi equipo A victoria Madre mía, niño Y un minuto de estadística Echar leña Echar leña Venga Que hace frío Es que hay un sitio aquí en Tenerife Que hace un puto frío que te cagas Uuuh, llévete el coche Dámela Ay, papá, encontré tu teléfono Eso es donde se van Bien, supongo que los tenía en mí Pero Debería haber caído de mi coche la última noche Solo ponerlo en el coche ¿Está bien? Sí Tengo que ir por el otro lado A ver, a ver, a ver Rodeamos Evaporar Evapóralo todo Fuera el wiki El padre diciendo A ver si llamo al psicólogo Porque Te veo Stop No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, no, no Puedo coger la llave Igualmente otra vez Coge la llave Eso significa que puedo ir al coche Pero antes voy a mirar por aquí más cositas Uuuh Voy a disparar, papá Uuuh Espérate, foto de mamá, ¿verdad? No 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 Eso Ahora que están Centrados Vamos a disparar a nuestro padre Seguro que le sienta bien Porque somos... Me estoy metiendo en el personaje En el personaje de un niño Que... ¡Headshot! ¡Oh! ¡Headshot! ¡Voy a abajo! ¡Headshot! No puedes matar al hijo de zombi ¡No! ¡Eso fue un fuego de cabeza! Soy... Un super zombi Bueno Soy un super héroe No puedo hablar con eso El zombi Siguiente Capitán Espíritu Esa Riga Cuando quieren dar expresiones así como gritando y emocionado, les falta un poco de emoción a las animaciones, ¿eh? ¡Ey, teléfono móvil! Podemos jugar y esas cosas, ¿vale? Estaba por ahí, ¿cómo era? En Mustard Part 2. Necesitas un código de PIN. ¿Qué es eso? Eso está claro. Vaya, un momento, fallo. Ya tenemos el PIN. Vaya. No será por casualidad. ¿Verdad? Pues vamos a preguntar a nuestros padres y ya está. ¿O tienes apuntado por aquí? Una carta. A ver. La mamá y la papá son tan geniales. Pero no hay manera que no lo estoy. Queremos que sepa lo mucho que pensamos en ti y en Chris. Sabemos que la vida ha sido muy bien desde que Emily nos dejó, pero seguimos siendo una familia y queremos que siga siendo así. Por eso queremos asegurarnos de que Chris recibe toda la atención que necesita en esta delicada edad. Siempre hemos sido sinceros contigo y esperamos que tomen nuestra preocupación como gesto de amor. El mismo amor que demostraste a nuestra hija. Un amigo nos ha contado que has tenido una pelea en el bar. Pero por cierto que la policía no te ha arrestado. Tienes que cuidarte a ti mismo. Sin más rodeos. Queremos ayudar. Así que esperamos que nos dejes cuidar de Chris durante un año o todo el tiempo que necesites y plantees unirte a un grupo de apoyo. Vamos, que es alcohólico a tope, ¿no? No te estamos juzgando en absoluto. Solo queremos demostrarte mucho que nos importa ofreciéndole a tu hijo nuestro hogar y nuestro cariño. Somos conscientes de que una carta es algo poco impersonal, pero queremos que te lo pienses sin presionarte. Discúlpanos si parece que nos hemos excedido. Estupendo. Venga. ¿El portátil qué? ¿También tiene contraseña o qué? No. No tiene. ¿Quieres jugar con How the Home Man? Envían las fotos de tu hijo cubierto de mostaza para ganar juguetes exclusivos. Hay un montón cada vez. ¿Qué puedes ganar? ¡Se loco! Está súper pervertido, ¿no? ¿O soy yo quien está pervertido? Vende casa. Oh, para la Comic Con. Eso sería un placer ser un reteje. Chuchu. A todos los empleados últimamente, su curso de la Blal Blal. Así que este trabaja en un... de estos y otros, ¿no? ¿Es que? Oh, estas son de páginas de papá. Páginas de papá Ah, vale, de baloncesto, digo, pues no, no creo, ¿no? Eh, ¿y la carta? Vale, ya hemos visto, y el móvil Estoy seguro de que puedo ganar mi highscore en Mastro Party 2 Me da a mí que no, porque no sabes el de eso de tu papi, amigo Háblale, papá, mirale Oye, ¿estás desmayado o qué te ocurre? Estaba viendo ¿Puedo hablar conmigo? También debe ver si quieres, me habla Bueno, pues no puedo hablarle ahora a mi padre ¡Eee! ¡Dinosaurio de juguete! Vamos a jugar con él ¡Mando desconectado! Es ese el mejor juego bodiesaur land está abierta para business ¡E imaginan todos! Yo soy Marty Rex y tú eres mi comida. La tele no puede hacer nada. Me pongo en medio. Papá, estoy molestando, papá. Estoy en medio, papá. Papá, estoy en medio. Mírame, papá. Papá, papá. Vamos arriba, supongo. Me jode no tener el ping del padre, eh. O sea, es un problema. No puedo dejar que... No, ¿dónde está el móvil del padre? Bueno, en su habitación o algo, ¿no? Esta es mi habitación. Este es el baño, que estará súper cuidado, por supuesto. Submarino. Ya ves. Un cómic. Una cuchilla de afeitar, un grifo. Entrevistarse. No sé qué. Usar. ¿Cómo puedes usar un espejo? Espérate, quiero ver eso. Me siento que no puedo usar un espejo. Me siento que... Entonces... Desolviste en español. Cuéntame. ¿Dónde está la corriente? Aguente que los ojos de agua están dormido de nuevo. Ah, sí que eso es esto No puedo dejar que la caldera pueda conmigo Y eso es la caldera Habitación de papá Entramos del tirón Vamos a cotillearle Perfume nada Unas cuantas latas Encender, arreglar Arreglémoslo, hombre, somos un buen niño Uy La llave de allí o qué Un dibujito Marcas de estatura Vamos a abrir el armario Porque tiene este hombre Ah, es de los armarios Wow, papá tenía bandas cuando estaba jugando en la escuela Estupendo Pero ya no Mmm Papá nunca me dijo que tenía un nuevo amigo No Así que Tu pequeña Es una bailarina Será golfo este hombre Mmm Mmm Vale, bueno Básicamente esta muchacha Está Un momento Hay otra parte Mi papá nunca me dijo que tenía un nuevo amigo No 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 tiene otra parte No 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 Vale, pues eso Que al hombre este le estresa que la muchacha este Trabajando de bailarina Y bueno, pues eso Uh, una consola Oh My Dios Dios Mi papá En realidad me trae la nueva caja de play No 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 Te vas a levantar ya No quiero escenitas de estas de De perder el tiempo A ver No suena música porque Tiene que tener más copyright que Mirar revista están desnudas las mejores tetas de oregón perfecto pitillos también fuma que guay robar uno madre mía te va a reventar tu padre que más tenemos de tener de aguas de eso pantalones coger solo las neomagnéticas de mi máquina puede salvar estas pantalones ahora vale 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 padre siempre hablaba de este básquetbol no pues no sé tío donde tiene este hombre la contraseña ¿eh? perfume bata de béisbol esta caja de sospechosos no la miras marcar el puñetazo que guay que guay vale eee mmm de perdón madre mía madre mía una buena borrachera no no dame la contraseña del moby me debo a todo ¿te ote ote? ¿te ote ote? ¿te ote ote? no no me he derriado no puedo ni ver un juego joder no ni 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 Eso es genial. Oh, creo que le puse la pierna. ¡Gracias! Cris, ¿por qué te despertaste? Te... te dijiste que te despertaste. Yo pensaba... Pensaba que te dijiste... El árbol del árbol. El árbol del árbol? No puedo caminar en mi casa, hombre. Deberías ser cuidadoso cuando... ¿Sabes? Cuando te despertaste. No seas un maldito, Cris. No estoy en el filme ahora mismo. Sí, padre. Ok. ¡Dios, Dios mío! ¿Quién es eso? ¡Va a entrar! Si es una persona de venta o una grupo de iglesia... ¡Claro la puerta de ellos! No es de nadie. Este es nuestro castillo. Y es nuestra familia. ¿Cierto? ¡Cierto! ¡Ayúdenme! ¡Tengo un borracho como padre! ¿Quién es usted, señora? ¡Ayúdenme! ¡Esta es la abuela, ¿verdad? Uh... ¡No! ¡Sí! El padre tenía una partida para el juego. ¿En serio? No vi ningún auto en el driveway o personas. Debería ser un buen juego. Bueno... ¿Cómo estás, Cris? Buena, señora Reynolds. Just... 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 ¿Sabes? Es lo que estabas haciendo, ¿verdad? Limpiando la casa. En un maravilloso sábado como este... Es un maravilloso. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes todo el día. Bueno... Es el horario. El padre está viendo el juego. Así que... Eso explica... En realidad... Estaba a ir por una buena camisa y... Pensaba que escuchaba... Que hay un ruido aquí... ¿Todo bien? ¿Está bien? Sí... Claro... No oímos un ruido. ¿Estás seguro? Señor, pensé que... no lo sé, pero era suave. Y no hay otras casas alrededor. Probablemente no sabes lo que te enteres de que haya tirado a ese hombre la mesa con una botella estando dentro de una casa dentro de una parcela, ¿sabes? Wow, esas son como malditas. ¿Qué pasó? Bueno, mi papá me agarró demasiado. No hay problema. Espera, ¿cómo tu padre te agarró? Estaba corriendo y me trató de parar. Eso es todo. Ok, Chris. Creo que he escuchado suficiente. Voy a hablar con Steven sobre esto. Y volveremos a conversar con tu padre. Espera. Por favor. Escucha. No estoy tratando de hurtarte. ¿Ok? Queremos ayudar. No estás en problemas. No has hecho nada. Solo quédate y volveremos en un poco. Sí. ¡Venga! ¡Hasta luego, señora! Entonces, ¿qué ha sido ese maldito? ¿Qué quieres? Nada. Oh, nada, ¿eh? Estaba escuchando. He escuchado todo. ¿Qué quieres decir? Sí, sí. Yo intenté. ¿Qué quieres decir? No, nada, nada. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. Dios mío. Por favor, acuérdate. Jesús, deja de huir. No eres un niño más. Oh, tío. Acuérdate, padre. Acuérdate. Acuérdate. Pero... ...es sólo... ...es igual como tu mamá. Perfecto. Solo te digo que de dos frases te puedo mandar a la casa. Así que cállate. ¿Por qué? Y si no fuera para ti, nunca hubiera tomado el coche ese día. Nunca. Sí. ¡Lo lo hiciste! No, escucha, Chris. Ya no quieres hacer las misiones, ¿verdad? Ya no, tengo que hacer, Meli. Te vas a congelar los putos pies. Oye, Kitty. ¡Que me caigo! ¡Ayuda! Policía. Esta casa no tiene... ¡Uy! Ya has entrado en tu mundo de fantasía. Kitty, ven. Kitty. La gatita. ¿Qué me cuentan, amigo? ¿Qué me cuentan, amigo? Hola, soy un niño genérico. Hola. Hola, soy un padre genérico. Hola. Continuará. ¿Qué dice, loco? Te reviento. ¿Qué dice, loco? A jugar con mis sentimientos. Vale, vamos a pasar al crédito. Para afuera. Sí, nos falta un montón de cosas por hacer aquí, ¿sabes? Me cuesta un montón de cositas. ¡Reúnete con Chris de nuevo en Life is Strange 2! ¡Madre mía! ¡Me acaban de meter la pollita! Ya veremos. Ya veremos. Es que, a ver... No he jugado al 1. Porque... No sé, tío. Me parece un juego demasiado... Como veo una película, ¿sabes? No sé. No siento la necesidad de tener el mando... Cuando podría estar viéndolo en una película. ¿Sabes? O sea, podría estar viendo lo mismo, literalmente. Joder, mando desconectado. Si le doy a continuar, ¿qué pasa? A todo esto. Pues no lo sé. Por cierto, Life is Strange 2. El capítulo 1 sale el 27 de septiembre o así. Ah, mira. Que puedo no despertarlo y hacer otras cosas. Vamos a ver. Deberíamos de hacer... Todas estas cositas, ¿no? Digo yo. Yo creo que sí. Deberíamos de hacerlo. Y tenemos aquí un montón de cosas. Vale. Así que despertando nuestro padre, terminamos el DLC. Llave del garaje. Oh. Pues con esto lo vamos a dejar. Y... El próximo día, pues, intentaremos eso. Intentaremos terminar todas estas cositas. Vale. Y entonces sí que terminaremos esta miniserie. O lo que sea. Como queráis llamarlo. No sé. Y ya veremos si continúo con Life is Strange 2 o no. Porque es lo que os digo. No es que... sean mis videojuegos preferidos, ¿sabes? Porque básicamente no tienen gameplay. Es básicamente ir para allá para acá y coger cosas y no sé. No hay gameplay. Es solo historia. Tiene que tener una historia muy potente para que... Para que... supla esas carencias. En fin. Life favorito. Y eso ayuda un montón. En arrebogameshow. Me podéis comentar lo que queráis. Y si os gusta mi contenido, suscribíos y dadle a la campanita. Este fallo lo tiene mucho juego. Y es que en las cosas que brillan, que tienen reflejo. Por ejemplo, veis que se refleja en la cara. Donde no debería. ¿Sabes? Ahí se está reflejando en el suelo. En fin. Lo he dicho. Que nos vemos. Chau, chau.